Para solicitar por la primera vez o para renovar sus visas hay tres pasos. Uno es tiene que llenar la solicitud en línea. Segundo, pueden pagar en línea. Y el tercero es cuando van a escoger su cita con fecha de tiempo y las personas que no han tenido la visa antes pueden escoger su cita. Si las personas que tienen una visa para renovar y si califiquen y ellos van a recibir información sobre cómo pueden manejar sus pasaportes a nosotros por correo. Y después de dos semanas nosotros vamos a devolver sus pasaportes con las visas nuevas. Si la persona tiene una pregunta sobre la situación de su visa o su pasaporte pueden mandarnos un correo electrónico por nuestro sitio de web. Pero también si nosotros tenemos una pregunta sobre el solicitud y nosotros vamos a estar en contacto con esta persona para resolver la pregunta o para llamarlo por una entrevista. Ellos reciben el mensaje de nosotros que ellos califican para la visa y nosotros pensamos que la gran mayoría de esos casos van a pasar sin problema y van a ser aprobados y adentro de dos semanas. Por los últimos dos años hemos aprobado casi 100 mil visas anualmente. Entonces la gran mayoría de los solicitudes son aprobados. Hay entre 20 y 25 mil renovaciones cada año y nosotros pensamos que casi 20 mil personas pueden usar este servicio y no necesitan presentar por su entrevista. Música Música Música